Hola, el otro día hice unas magalenas que les encantó a mis nietos, a mi hijo, total que he vuelto a repetir y digo pues voy a grabar hoy los ingredientes, harina, aceite, lleva leche, lleva azúcar de dos tipos la panela y la otra blanca y harina pues lleva también parte harina de repostería y parte harina integral. Luego un pellizco de sal, lleva dos mandarinas y lleva la piel de las mandarinas. He batido todo junto menos las claras que las he puesto pues a a melengue. Después de batir todos los ingredientes la metí en la nevera y la he tenido tres horas. Y ahora con la clara a punto de nieve lo que hago es que la mezclo y ya relleno los moldes y voy a poner a calentar el horno a 200 porque lo que he hecho ha sido sacar la masa de la nevera para que se atempere. No tiene ningún problema. Luego os pongo los ingredientes, las cantidades y todo. Voy a ponerlo. A ver, esto es así. Esta aquí. Ya tengo los moldes cubiertos bien colocados aquí. Al final los he encajado. He hecho un poquito de azúcar. No mucha. Así. Porque si tengo suerte, me salen bien con copete, pues quedan muy guapas. La verdad es que esta receta con mandarinas sale muy buena. Es como naranja, nada más que el sabor de la mandarina, bueno, pues le da un toque diferente. Las podéis hacer también con limón, ¿eh? Bueno, pues vamos al horno. Y ya está acá en el fuego, arriba y abajo. Y esto es lo que os decía que he hecho con el molde, ¿eh? Los engraso un poquito. Y así, bueno, pues luego se despegan mejor. Cuando las saquéis del horno, no las desmoldéis calientes, ¿eh? Porque si no, se os pueden romper. ¿Vale? Es complicado esto, ¿eh? Para no manchar. Vamos al horno, arriba y abajo. Y luego, pues, acordaros de que hay que bajar la temperatura. Bueno, ¿veis cómo suben? Y llevan cinco minutos. Así que voy a esperar un poquito para bajar un poco el calor, ¿eh? Todavía no. Bueno, pues cinco minutitos más y ya veis cómo ha subido. En este momento, los 15 minutos, he bajado a 170. Y ya veis cómo tengo, ¿eh? Cómo ha subido. Están preciosas. Mirad qué colorcito tiene ella. Lo bajé a 155. Y ahora, en breve, lo que voy a hacer es pincharlos. Pero voy a esperar un poquito, ¿eh? No se os ocurra abrir el horno antes. Porque lo que puede pasar es que esto, que está tan bonito, se baje inmediatamente. Ya están fuera. Desde que las metí, han pasado 20 minutos justos, ¿vale? Madalenas están saludables, ¿eh? Harina integral, mandarina, aceite, semillas de lino. Perfectas. Bueno, pues ya saqué los donuts mandalinas. ¿Eh? Bueno, pijaos. Qué pintaza, ¿eh? Y con esto me despido. Chao. A ver si os animáis a hacerlas, que están muy buenas.